Edwin Ruiz, director de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, dio a conocer que la reforma tributaria ha venido a afectar al sector cafetalero. Lo que para nosotros, digamos, en el campo del café especial, nos preocupa mucho es que mucho ha habido un retroceso o ha habido una reversión en el impacto, en el empuje que tenía el productor, porque el productor era alguien que estaba, por la independencia financiera que tenía, estaba acarreando entonces ese físico para llevarlo al beneficio seco, que se lo secaran, se lo cataran, o sea, fuera evaluado para saber a qué características correspondía ese cliente internacional para poderlo ofrecer. En una economía de subsistencia para el gremio cafetalero, entonces se obliga probablemente a venderlo en pergamino oreado, antes de que sea evaluado, porque tiene la necesidad del flujo de caja para la cobertura de sus costos inmediatos. Es inevitable hablar del tema del coronavirus, eso ha impactado los mercados asiáticos, y nosotros, la reciente información que yo tengo, por ejemplo, en el caso de Taiwán, es que algunas cafeterías habían perdido más o menos entre el 22 y el 30% de las ventas a nivel del mercado local. Entonces, se estima que a lo mejor un 12% de las cafeterías probablemente no van a recuperar en este año 2020. Asimismo, anunció que el 2 de marzo vendrá una delegación taiwanesa, integrada por nueve empresas para ruedas de negocio. Se hace consecutivamente, año con año, nosotros somos la otra contraparte en Nicaragua, que nos encargamos de organizar la atención en términos, digamos, de la parte técnica, de convocar para las evaluaciones de los cafés, o sea, convocar que los productores puedan inscribirse para poder aplicar, y luego también organizarles las ruedas de negocio. Entonces, nosotros lo hemos hecho de una forma bien simple. Hacemos una catación en Ocotal para los cafés de la Segovia, y hacemos otra, en este caso va a ser en Cébaco, en el beneficio Bencafé, que se forjen los cimientos de la relación con este mercado de Taiwán, que vino decreciendo a partir del 2018, nosotros exportamos 51.000 quintales, eso representó para el país 8.879.000 dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.